Fíjese, yo soy el director de la preventiva, de la policía preventiva, y nuestro relacionista público es el coronel Diego Pesqueira. Yo me circunscribo a las declaraciones que dio nuestro relacionista público. Ahora, en cuanto a la seguridad del penal, estén todos seguros de que la situación está totalmente controlada, así va a seguir controlada, para bienestar de todos. Muchas gracias. Los familiares están preocupados. Hay armas blancas dentro del penal. ¿Qué tiene que decir con relación a esto? Y armas de fuego. Bueno, no. ¿No es la primera vez que se denuncia esto? Observe, que no son hechos que ocurren en los penales, en todo el mundo. Investigación. Y eso, todo lo que ustedes están diciendo, está bajo una estricta investigación. Los investigadores están acá, y ustedes están acá. Lo verán ahí. Ellos están... Ellos están...